El viernes 13 de octubre de 1972, el vuelo 571 que transportaba a todo un equipo de rugby uruguayo y sus familiares se desplomó en los Andes. Desde ese momento, parte del equipo que sobrevivió y parte de sus familiares lucharon por sus vidas contra las circunstancias que presentaba el clima helado y la falta de comida y agua. Incluso recurrieron a comer carne upana. A esta historia de supervivencia se le conoce como el milagro de los Andes. De esta increíble historia se crearon infinidad de libros, varios documentales y tres películas, de las cuales dos han sido muy conocidas, Viven y La Sociedad de la Nieve. Ambas películas con mucha fama, pero aunque cuentan la misma historia, en ellas se ve un punto de vista muy diferente de lo que sucedió. Por ello, hoy resumiremos ambas películas y las diferencias en ellas. Bienvenidos a La Sociedad de la Nieve y Viven. La Sociedad de la Nieve de inmediato nos sumerge a una historia hostil, haciéndonos preguntas como qué harías si el mundo te abandonara y tienes que sobrevivir. También nos muestra cuál era la forma de vivir de este equipo de rugby. Personas religiosas, amigos unidos, familiares amorosos, nos dan un contexto de lo que eran estas personas antes del accidente. Sin en cambio, Viven nos muestra a uno de los supervivientes recordando a sus compañeros muertos a través de fotografías, y nos dice brevemente que este suceso lo hizo conocer a Dios a su forma. No se nos dice nada más, y se nos introduce al día que comenzó esta historia de supervivencia. El accidente En La Sociedad de la Nieve se nos explica el por qué cruzar los Andes en avión es peligroso, pero que aún así se ha encontrado la manera de hacerlo, de la mejor manera. Viajamos hacia el sur en búsqueda de un paso más bajo, y ya en Chile vamos a hacer el corte curico, y en 10 minutos estamos actualizando el Santiago. Viven optó por usar un narrador para entrar en contexto con la historia. También nos presenta a las demás personas que viajaban en el avión, como la hermana y la madre de Nando, las cuales fallecieron en el accidente. También se nos muestra a los integrantes del equipo, hablando unos con otros. Esta película desde el inicio nos marca un aspecto más individual de cada personaje, y no como La Sociedad de la Nieve, que los hace ver más como un equipo. Durante el accidente, La Sociedad de la Nieve nos muestra cómo fallecieron varios integrantes del avión, pero visto desde lo que sucedió dentro del avión, mostrando que las muertes se deben a asientos que no resistieron la colisión. Sin embargo, Viven muestra más el exterior, un avión partido a la mitad, y cuerpos que salieron volando de él después del impacto, además de las personas que se golpearon contra las paredes por no usar el cinturón de seguridad. Ambas historias nos muestran que los mismos integrantes del equipo se organizan para dar ayuda a los lesionados, e incluso para ver si el avión puede mandar señales de ayuda. Pero en Viven se nos muestra a un personaje, el cual solo iba en el avión ya que él es el mecánico, y el cual no tiene nada que ver con el equipo. Desde este punto es donde las historias, aunque van en paralelo, comienzan a tener muchas diferencias y perspectivas distintas de lo que pasó. La primera noche Después del accidente, a lo que se enfrentan los personajes es el hostil clima. En la sociedad de la nieve nos muestran a un grupo empático. El narrador nos relata que para lograr sobrevivir se acurrucaron unos a otros para lograr calentarse, incluso se amotinaron con las personas que ya habían muerto. Sin en cambio, en Viven nos muestran un ambiente más hostil. Los personajes, quizá estresados por lo sucedido, comienzan a molestarse unos con los otros. Desde este punto, Viven nos muestra el individualismo del grupo, nos muestran un grupo poco unido y que solo puedes confiar en tus amigos. A lo largo de la película, la sociedad de la nieve nos va mostrando un grupo empático y organizado, en el cual racionan la comida, comparten los únicos líquidos que hay, y sobre todo un grupo que sigue hablando entre ellos para distraerse. Un chiquito de lugar a la cena. Un chiquito canadiense bien cargado. Nos muestran un grupo lleno de esperanzas, sabiendo que quizá en algún momento los grupos de rescate los encuentren. Viven nos muestra una realidad muy diferente, más hostil, en donde el grupo no se comunica. Todos sufren en silencio sin tener apoyo, integrantes que se preocupan por el grupo y su supervivencia, y otros que solo están ahí sin interesarse por los demás, llegando al punto en que solo una parte de los integrantes del equipo decide comerse los víveres de todo el equipo, ya que después de ver un avión, piensan que lo rescatarán rápido, cosa que al final no pasó y todo terminó en una pelea. Ya no queda nada de comer, solo sobra dinero para jugar con mi vida. La comida se acabó. La sociedad de la nieve, aunque con protagonistas más racionales y empáticos, nos comienzan a presentar antes la idea de alimentarse los unos de los otros, incluso antes de descubrir que las búsquedas de rescate ya se habían cancelado. Primero vemos a uno de los personajes jugando con la costra de la pierna de otro compañero, para después comerla, y en la siguiente escena, dos jugadores hablan sobre que uno de ellos ha dicho que no morirá de hambre. Acto seguido por la noche, discuten que están muriendo de hambre, y Nando dice que afuera hay comida, refiriéndose a los cuerpos de sus compañeros. Algunos se resisten a la idea, pero después otros aceptan. Antes de llegar a alimentarse de carne humana, los integrantes recurren a comer tabaco, tela y demás cosas que encuentran, hasta que uno menciona la frase, Sin encambio, Viven aborda la idea de comerse a los que ya no están, teniendo una conversación entre todos los integrantes, esto después de enterarse de que ya no los buscarán, y que ahora deberían de sobrevivir, costara lo que costara. Después de la conversación, la mayoría llega a la conclusión de que es la única forma en que pueden sobrevivir, y los demás refiriéndose a que es algo anticristiano. Incluso en Viven, se toman un día para pensar si comerán carne humana, y bromean sobre ello. Oigan, me prometen que si me comen, ¿levarán los platos? Además de que aquí también dan el consentimiento de poder ser comidos al fallecer. La sociedad de la nieve aborda este tema de una forma donde a pesar de recurrir a la coprofagia, o comer carne humana, siguen teniendo pudor, donde tres integrantes se esconden para cortar los cuerpos, y después dan estas partes de carne a los otros integrantes, y hay algunos que no han aceptado comer a las personas fallecidas. Sin embargo, en Viven, muestran una versión más primitiva del grupo, donde todos se reúnen a ver al primer integrante del equipo atreverse a comer carne de los fallecidos, y a continuación pasa el cuchillo con el que cortó carne, y todos van a cortar carne juntos. La Avalancha La sociedad de la nieve nos presenta con este suceso como la naturaleza de la Avalancha misma, ya que solo se nos muestra una serie de ruidos, y cuando menos lo esperamos ya los personajes están debajo de una capa de nieve, algunos han perdido la vida. Sin embargo, Viven, si nos prepara para este suceso presentándonos previamente escenas, donde vemos como la nieve comienza a caer, para después inundar el avión que es usado como refugio, y nuevamente vemos como varios personajes pierden la vida. Durante esta escena, hay varias cosas distintas entre una versión y la otra. Primero la forma en como logran salir del avión, que ahora está cubierto y lleno de nieve. Otra historia que se desarrolla en este suceso, es la de la pareja que continuaba con vida después del accidente. En ambas versiones, la mujer termina falleciendo por la Avalancha, y el marido queda solo, pero lo que continúa es desarrollado de diferente manera, ya que en la sociedad de la nieve, el marido se da cuenta que aunque su esposa ya no está viva, debe de luchar por sobrevivir, ya que tiene hijos en el mundo exterior, por los cuales debe sobrevivir, y así lo hubiera querido su esposa fallecida. Abracé a Liliana con toda la fuerza que tenía, su muerte no fue bueno, y llevárselo de vuelta a mis hijos. Mientras que en Viven, el marido después de este suceso, termina hundiéndose en una fuerte depresión, en la cual ya no quiere vivir, hasta que otro de los integrantes del equipo, le reclama que tiene que ponerse en pie, ya que tiene hijos por los cuales continuar. ¡Olvida a tu esposa! ¡Olvídala! ¡Tus hijos aún viven! El viaje Antes de ser rescatados, la sociedad de la nieve nos presenta el viaje de tres amigos, los cuales armados con suéteres, provisiones de carne de los fallecidos, emprenderán la búsqueda de encontrar el camino a Chile. En esta película nos presentan que solo se enfrentarán a la nieve y montañas. Después de horas caminando, deciden que uno de ellos debe de regresar, y dejar sus provisiones para que los otros dos puedan llegar más lejos. Después de días caminando, por fin encuentran vegetación y agua, y por fin se encuentran con otra persona. ¡Se han salvado! Sin embargo, en Viven los tres integrantes emprenderán su búsqueda por ayuda. De igual manera, solo llevan consigo provisiones de carne y suéteres. En esta versión, el viaje es más hostil, ya que los tres integrantes tienen que escalar montañas que se están descongelando, para al final no encontrar nada. Después de caminar, en esta versión nos muestran la desesperación de los integrantes, y los conflictos entre ellos, para al final pedirle a uno que regrese con los demás, y deje sus provisiones, para que así los otros dos puedan llegar más lejos. El final Viven nos muestra un final más brusco. De pronto los dos integrantes que fueron en busca de ayuda, se encuentran con vegetación y un río, y sin previo aviso, regresamos a donde están los demás supervivientes. De pronto escuchan helicópteros que vienen en su rescate, y la película termina. Esta versión nos cuenta que se colocó un monumento, en el lugar donde ocurrió el accidente, como un reconocimiento a la memoria de las personas fallecidas. Sin en cambio, la sociedad de la nieve, nos muestra un final más explicativo, en donde los dos integrantes encuentran a un hombre, el cual los ayuda a pedir ayuda al ejército. Aunque no se cuenta en la película, desde el momento en que ellos llegaron a la casa del hombre que los encontró, pasaron dos días, hasta que alguien fuera a ayudarlos. Pero la sociedad de la nieve, nos muestra lo mediático que se volvió su rescate, con televisoras cubriendo la noticia. En la sociedad de la nieve, regresamos al lugar del accidente, vemos a los jugadores limpiándose y peinándose, también acomodando sus pertenencias para el rescate, y a uno de ellos guardando las pertenencias de sus compañeros ya fallecidos. Vemos en qué condiciones estaban los cuerpos de los jugadores, y cómo algunos se reencuentran con sus familiares. Viven fue una película muy criticada en su tiempo, ya que los sobrevivientes de El Milagro de los Andes, dijeron que muchas de las cosas que sucedían en ellas, fueron sacadas de contexto, e incluso inventadas. Sin en cambio, la sociedad de la nieve fue mejor recibida, ya que la película se basó en los testimonios relatados por los integrantes del equipo, que casi 40 años después, fueron reunidos para contar de nuevo su versión de la historia. Sigan cuidándose unos a otros, y cuéntenle a todos lo que hicimos en la montaña. Si te ha gustado este video, dale like y suscríbete. Yo soy Santiago, y nos oímos en el próximo video.